Las terapias no farmacológicas son intervenciones focalizadas y estructuradas dirigidas ya sea a la persona con demencia, a su cuidador o a ambas que desde una perspectiva científica pretenden mejorar la calidad de vida ya sea de la persona con demencia o de su cuidador en cualquiera de sus vertientes más relevantes las capacidades cognitivas, las capacidades funcionales la afectividad o la conducta en la persona con demencia o el bienestar psicológico o la carga objetiva en el familiar cuidador team what time do adesso o Gracias por ver el video